Perú podrá acelerar la vacunación de personas mayores de 50 años gracias a un lote de vacunas donadas por el gobierno de los Estados Unidos. Así lo confirmó el ministro de Salud, Oscar Ugarte, tras anunciar que dos millones de inmunizantes de Pfizer llegarán hoy al país. Después de este anuncio, el ministro de Salud confirmó que la vacunación de personas mayores de 50 años iniciará este miércoles 30 de junio en Lima y Callao. La entidad recordó que los ciudadanos en ese rango de edad deberán consultar su fecha de vacunación en el sitio web ponguelhombro.gob.p. Hasta la fecha, Perú ha inoculado contra la COVID-19 a más de 7 millones 200 mil personas con dosis de Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca.